El suero del paciente de un año, es un niño de un año, en quimio y luminescencia ha salido 307. Si nos fijamos aquí, el PCR de inicio es ligeramente positivo, a simple vista parece negativo, así que está haciendo diluciones con 50 de muestra. Sin cuenta de suero fisiológico. A todo le vamos a agregar una gota. A todo le vamos a agregar. A todo le vamos a agregar. Amigo mero Oye, si se gustan en el resultado Por favor ¿Cuáles son las diluciones? ¿Cuáles son las diluciones? En medio, cuarto, un en ocho Un dieciséis Entonces... Fenómeno de zonas Como hay más antiguerpos Exacto El primero, a simple vista Podríamos reportar negativo Aquí en el laboratorio Como han hecho la medición Por quimio Se ha observado un resultado muy elevado Y es por eso que... Se está realizando... Estas diluciones Para poder ver Si se hubiera empezado Con el método manual Y no se pusiera mucha atención No se observaría con luz Podría ser como un negativo A simple vista Claro, un falso negativo Y acá podríamos continuar con dilución Porque hasta uno en dieciséis Sigue aglutinando Entonces podríamos hacer uno en treinta y dos Agregamos cincuenta ml De cincuenta microlitros De solución salina Y una gota Para ver hasta donde aglutin Bueno, aquí pueden observar Entonces, al final El primero, ligeramente positivo Que se considera positivo El segundo, uno en al medio Uno en dos positivo Uno en cuatro positivo Uno en ocho positivo Uno en dieciséis positivo Y uno en treinta y dos negativo Al final se ha agregado Cincuenta microlitros más De suerofisiológico Y se ha homogenizado Por tres minutos La linealidad de la prueba Es de seis miligrados por litro Entonces, al final Multiplicamos la linealidad de la prueba Que está en el inserto Seis por dieciséis Que vendría a ser el final de la dilución Hasta donde llega los positivos Y nos salen noventa y seis miligramas por litro Este es el resultado Del PCR Que primero salió Mayor a cien Porque la linealidad En este equipo Es hasta cien Se ha hecho una dilución De uno en diez Y el resultado Ha salido Treinta Punto Siete Seis Multiplicado por la dilución El resultado sería Trecientos Siete Punto Seis No Continuar No Asi No Pues force Gracias.